Amor, ¿le ponemos hielito al jugo? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no hay hielo? ¿Pero cómo va a haber hielo en esta casa? Si en esta casa les encanta tomar frío, les encanta tomar con hielo. ¡Ah! Pero nadie llena la cubetera, ¿eh? ¿Pero para qué la vamos a llenar? Si uno la mete vacía y al día siguiente amanece llenecito de cubo de hielo. ¡No, señor! ¡No! Esta es la clava que se encarga de llenar la cubetera. ¿Para qué? Para que el señor y las bendiciones tomen su gaseosa fría, ¿eh? ¡Tomen su jugo frío! ¡Ah! Porque sí son buenos para pedir algo rico para comer. Sí son buenos para pedir pollo frito, papa frita, de todo frito para que se sienten a morfar. Pero cuando hay que llenar la cubetera, nadie aparece. ¡No, señor! ¡No! Esta es la clava se cansó. ¡Uf! Ya me reté. No me tenés que retarme. Ya me grité solo. Voy a llenar esas cubeteras. ¡Uy! ¿Qué le pasa?